El alto funcionario policial dijo que todo estuvo dentro de los cánones aceptables, ya que no hubo accidentes graves, salvo algunos hechos aislados, delitos contra la propiedad. Lo que pone contento a la policía, dijo el prefecto de Carabineros. No tuvimos estadísticas como en los anteriores, salvo algunos hechos aislados, que suceden delitos contra la propiedad, alguna lesión menor, pero no tuvimos accidentes con resultados fatales. Todo esto es gracias a la comunidad, gracias a que han escuchado las distintas campañas que todas las autoridades y los organismos públicos han estado haciendo de manera permanente. Dijo que aplaudía el hecho de trabajar con la comunidad y no tener que ir a ver un accidente con víctimas fatales, destacando que las fiestas de fin de año estuvieron tranquilas. Nos pone muy contentos de seguir trabajando con la comunidad y no que sea por constituirnos en un lugar donde ha ocurrido un hecho fatal. Creemos que todos, los niños, las mamás, los papás, van tomando conciencia que conducir y vivir no puede ser. Y eso nos lleva a estos resultados. Eso es lo que pretendemos, que día a día las cifras en este sentido tiendan a la baja y podamos disfrutar de estas fechas como lo deben de ser. Fiesta para todos y ningún hecho triste que lamentar. La autoridad policial terminó diciendo que las campañas preventivas van a seguir más ahora que comienza la temporada estival 2015 con un aumento progresivo de turistas en la región.